¡Dadme vuestro voto! Y yo me encargaré de que Karmaland salga adelante y resista los golpes de todos aquellos que quieren tirarnos abajo. Pero ¿tienes algún vídeo o algo? ¡Quiero propaganda! ¡Propaganda! ¡No lo hace falta! ¡No ha visto! ¡No trae nada! ¡No está preparado! ¡Ha puesto su maravilloso sobre la mesa! ¡Se ha sacado el pen y lo ha puesto sobre la mesa! ¡Y sobre Cerdus! ¡Que yo lo vi! ¡Madre mía! ¡Viva Lucio! ¡Viva Lucio! ¡Viva Lucio! ¡Viva Lucio! ¡Viva Lucio! ¡Viva Lucio! ¡Viva Lucio!